Ya tenemos aquí con nosotros en el estudio al Choco, como ustedes vieron ya dio el avance deportivo, pero nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el tenis, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así. Choco, por más que se dijo, no importa, ganó el torneo. ¿Verdad que sí? Cuéntame un poquito más, por favor. Bueno, le ganó a Federer, han tenido una rivalidad este año interesante porque Djokovic, que está rankeado número uno, estuvo asegurando ese puesto y logrando el último título del año, ya que aunque ellos nos comen lechón asado, van a descansar en el invierno. El actual número uno del mundo, el serbio Nova Djokovic, se proclamó campeón de la Copa Master, disputada en Londres, al vencer en la gran final al número dos el suizo Roger Federer, por 7-6, 6-7-5. De esta manera, Djokovic alza su segundo título de maestros, tras lograrlo en el 2008 ante el ruso Nicolai Navidenco, 6-1-7-5, cuando el trofeo se disputaba en Shanghái. Además, alcanza las 75 victorias esta temporada y supera a David Ferrer. Las águilas cibaellas añadieron a sus filas al veterano jugador Eric Almonte de los Gigantes del Cibao, a cambio del joven antesalista Juan Silverio. Silverio, quien pertenece a los Medias Blancas de Chicago, jugó en clase A avanzada con el equipo Winston, bateando para 243, con 8 cuadrangulares y 51 carreras revolcadas. Además, participó en 78 partidos, anotando 36 carreras, conectando 64 inatrapables, 20 dobles, 3 triples y recibió 15 transferencias. La guerrida piloto Ileana Fernández competirá en la categoría DTS máxima del Campeonato Nacional de Automovilismo durante la sexta y última prueba del evento, a celebrarse en el venidero fin de semana en las facilidades del Autódromo Móvil 1 de la ciudad capital. Fernández, con 20 años de edad y cuya participación en la categoría Race y Sedán, ha provocado una especie de boom femenino a lo largo de su justa automovilística. Estará al volante de su atractivo auto, mejor conocido como la Máquina Rosa. En la prueba del domingo, Ileana se medirá a los líderes de la DTS, el dúo integrado por Alfredo Nari y Víctor González, Ronin Suárez y Matt Neal, Jacinto Peinado y Jordi Jean. Los Ángeles Lakers anunciaron este lunes la contratación del entrenador Mike D'Antoni, quien reemplaza a Mike Brown en el cargo. El estratega de 61 años firmó un acuerdo de 12 millones de dólares por tres temporadas, con una opción del conjunto para un cuarto año. D'Antoni dirigió a Denver, Phoenix y los Knicks, donde tuvo marca de 388 ganados y 339 perdidos. Bien, pasamos de inmediato a información que tiene que ver con el béisbol de grandes ligas. Hoy se entregaron los premios a los novatos del año. Ahí tenemos a Bryce Harper, que lo ganó en la Liga Nacional. Dos jugadores muy jóvenes. Este Harper, que disparó 22 cuadrangulares con un promedio de 270. Y está Mike Trout, que era un secreto a voces. De manera unánime, 28 votos de primer lugar para un jugador que no solo está logrando este importante premio, sino que también está tratando de ganar el más valioso. Dennis Phipps conectando profundo por el left. Inalcanzable. Cuadrangular con un compañero a bordo. Y en estos momentos, el equipo de las Estrellas Orientales está derrotando 15 carreras por 6 a los Toros del Este en un encuentro reasignado que se está jugando en el Tetelo Vargas. 15 por 6, con dos outs. En la novena entrada ya están bateando los Toros. Ahí está LeBron James volando en la cancha. Un total de 38 puntos esta noche. Y el equipo del Heat de Miami, que es el campeón actual, derrotó 113 por 110 al conjunto de Houston. Bueno, Elaine, el cambio de Eric Almonte desde Los Gigantes a Las Águilas ha provocado un avispero porque recibimos fotos vía Twitter de fanáticos que han colocado velas en el entorno del Julián Javier, que es el estadio donde juegan los Gigantes, que no están conformes con el cambio. De su lado, Almonte ha manifestado que la actual directiva de los Gigantes como que no sabe manejar el equipo y ver cuando él regrese de visitante ya al Julián Javier. Unas declaraciones jodonas, como dicen en buen dominicano. Gracias, Choco.